Agradecidos porque si bien desde que arrancamos hace un mes la emboscada aquí en Paraná, en Villa Urquiza específicamente, venimos mimados, protegidos, acompañados en el marco de, bueno, válgame redundancia, de acompañamiento, lo que es todas las diferentes necesidades y empezando por algo muy importante que es el porcentaje más alto de trabajadores en el arte, ya sea delante de cámara como detrás de cámara, o sea, actrices, actores y técnicos, son el porcentaje más alto, son de aquí, de Entre Ríos. Y eso nos llena de alegría porque la inyección de entusiasmo que pone cada uno de estos trabajadores en cada jornada, en cada día, nosotros nos alienta muchísimo también a continuar bregando por una fuente de laburo federal, como decimos, por lograr que se instale también en Entre Ríos, en la provincia, la posibilidad de un polo audiovisual y donde tengamos la continuidad en el trabajo artístico y técnico y eso nos da mucha alegría que, bueno, que nos sigan acompañando, como en este caso, este encuentro que tuvimos recién con el gobernador. Muy mimados por todos lados que han visitado, ¿qué es lo que se vienen llevando de la visita y del trabajo que vienen haciendo por acá? Sí, la verdad que no nos sorprende, sobre todo con toda la gente del interior del país. ConOVA hace ya dos años y medio que estuvimos de gira por todo el país, de gira con una obra de teatro, temporada en Mar del Plata y ahora firmando juntos, creo que hemos vivido una devolución increíble de la gente, que es la que te nutre de alguna manera para lo artístico, es lo que te nutre para mostrar lo que somos y no lo que vemos en la televisión hecho por otros. En este caso me refiero a lo que está inundado en nuestra tele, en nuestro cine de materiales americanos y todo eso. Ver nuestras costumbres, escucharnos a nosotros, es maravilloso. Es maravilloso y recibir de la manera que nos recibieron la carga es exagerado. A mí me encantaría poder lograr tenerla para el FISER, yo creo que la fecha del FISER es octubre, ahora tenemos toda la etapa de terminar el rodaje y a partir de eso toda la etapa de POS, que es edición, que eso lleva también su tiempo. Pero bueno, vamos a hacer fuerza, ¿no es cierto, Ova? ¿No es cierto, Rolly? ¿Qué balanza hasta ahora se hace de esta experiencia? ¿Ellos destacan cómo han sido atendidos? ¿También la experiencia de trabajar con un porcentaje de trabajadores de acá? Genial, genial, aparte me imagino que habrán hablado ya de eso. Pero nos hemos encontrado con una grata sorpresa que es encontrar el entusiasmo de muchísima gente, digamos de los técnicos, los actores y el profesionalismo con el que han trabajado. Con eso yo cumplo una gran expectativa mía que era formar la gente de Entre Ríos, si a mí no me interesa venir a hacer la película y disparar. Yo quiero formar gente acá, quiero que se cree un polo de cine, ahora que tenemos la ley, lo único que se está tratando de implementar. Pero bueno, esto es una punta de lanza y de lujo con estos dos maestros que me acompañan en esta aventura. Acción. Corte. Perfecto. Gracias.